Quiere que le ruegue como no, si es tan preciosa Por eso me domina para un loco y una loca Me gusta ese vestido que te pones color rosa ¿Por qué no me callas a besos de una vez la boca? Me encanta su anatomía, verla me provoca Su personalidad se sacundia, se sonó